El presidente de la Diputación de Valencia, Jorge Rodríguez, ha realizado una ruta por el Valle de Ayora-Cofrentes con el fin de conocer en qué proyectos y obras de mejora se están invirtiendo los recursos que llegan a los pueblos de la zona a través de los distintos planes de la corporación. Unas inversiones que sirven para mejorar la vida de las personas y que contribuyen a luchar contra el fantasma de la despoblación. Con estas ayudas lo que intentamos es mejorar y conseguir que la gente que queremos vivir en los pueblos podamos seguir viviendo en los pueblos gracias a los servicios y a todo lo que nos aporta. La despoblación provoca carencia de servicios, la carencia de servicios provoca despoblación. ¿Cómo podemos poner freno a eso? Tenemos que acudir a todos ustedes. Todo lo que son los senderismos y esto es lo que realmente podemos. También estamos trabajando y ponemos mucho a pie que la gente que hay joven al menos intentar de hacer alguna cosa para que no se malla. Lo que ha venido a ver el presidente y encantado de podérselo mostrar que lo que hacen ellos siempre viene bien para los municipios pequeños y que estamos a su disposición también para dar y para recibir, por supuesto. Todos estos argumentos son los que la Diputación hace valer a la hora de repartir los recursos públicos, guiados por unos criterios objetivos que los alcaldes y alcaldesas pueden calcular. Unas ayudas que en esta comarca se han traducido en más de 3 millones de euros, 476 euros por habitante, que permitirán desarrollar acciones concretas en siete municipios. Yo creo que la Diputación desde luego no se olvida de los pueblos pequeños, no solo no se olvida, sino que los tiene bien presentes y además no tiene ningún tipo de sesgo partidista. Yo creo que eso también es muy importante. Yo lo decía antes, a lo largo de esta ruta hemos estado en un municipio gobernado por Ciudadanos en este momento en un municipio gobernado por el Partido Popular y anteriormente en un municipio gobernado por el Partido Socialista. Pero en todo momento lo que siempre se ha tenido claro es que había una serie de criterios objetivos que eran a los que debían responder las ayudas, que al final estábamos hablando de dinero público, no de dinero de unos y de otros y que tenía que responder realmente a las necesidades de los municipios. Y eso es lo que hace que al final, en primer lugar, yo creo que la propia Diputación recupere prestigio, que se intuya como una administración seria y sobre todo que se intuya como una administración cercana a los alcaldes, a los concejales y concejalas, que al final, como yo siempre digo, son nuestros principales usuarios, son aquellos a los que realmente van dirigidas en una primera instancia nuestras políticas. Todas las actuaciones contribuyen a hacer de estos municipios lugares más habitables al mismo tiempo que dinamizar la economía local, con el fin de que la gente pueda vivir donde haya decidido vivir.